Amigos y amigos digitales, aquí estamos, vamos a hablar del negocio digital. El negocio digital que funciona es aquel que está debidamente organizado en embudos del marketing y las ventas. Esto implica un amplio conocimiento de las dos grandes ramas dominantes del mercadeo digital. Me refiero al outbound marketing y al outbound marketing. Requiere de una acertada distribución de objetivos y correcto empleo de los métodos. De ese modo organizamos y optimizamos el trabajo en la oficina de marketing y ventas. En el inbound trabajamos las redes sociales, el SEO, la producción de contenido y el pago por clic. Y en el outbound trabajamos el email marketing y el call center. Todo esto bajo el empleo de un flujo de ventas o pipeline. Esa es la idea. A la final terminas produciendo un plan de marketing digital efectivo que pueda ser aplicado a tu negocio o empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!